Bien señores, nos encontramos aquí como ustedes ven ya en cámara con el licenciado Ricardo Jacobo después que como ya él dijese su alocución esta noche, ya luce bastante recuperado de salud Licenciado, buenas noches, gracias por estar con nosotros Buenas noches, buenas noches Cuénteme licenciado, ¿cómo se siente? Bien, y me encuentro euforia de los compañeros aquí del Presidente Fernández Con Gorna, Tique, Alaska, contentísimo de estar de nuevo ya en actividad Hemos visto que usted prácticamente... Mi primera visita que salía es aquí a Tito del Pueblo Y como siempre en actualidad se van a punto com primero Licenciado, ¿qué tenemos este año? Porque sabemos que usted ha venido prácticamente a darle un apoyo al encargado de la juventud del PLD Francis Rodríguez, mi gran amigo Pero ¿qué tenemos como la figura política líder de un gran equipo dentro de las esferas del PLD en el sebo y en el país? Ricardo Jacobo, para este año 2015 Lo que tenemos es claridad en que Leonel va a ser el candidato del PLD Lo va a anunciar después de febrero Y que Leonel va a ser el próximo presidente Para bien del país y en especial para bien de nuestro pueblo Ya está definida la posición de Ricardo Jacobo Vamos a decir, ¿cuál es la posición que va a ocupar en la campaña de Leonel Fernández? ¿Se va a limitar a la provincia o a la región como estaba anteriormente? Normalmente yo trabajo con un equipo operativo a nivel nacional Y todavía no hemos definido esa posición, pero ya estamos en ese proceso ¿Es definitiva ya la disposición de Leonel Fernández de aspirar a la presidencia? ¿Cómo usted decía? Sí, yo lo había dicho públicamente y lo reitero, pero no es definitiva, sin ninguna duda Deseado, para las congresionales, municipales, quiero plantearlo en dos vertientes Primero con usted, ¿va a aspirar? Se hablaba de que Ricardo podría aspirar a senador, a diputado, ¿cuál sería la...? Las aspiraciones no están definidas todavía Las vamos a definir junto con la candidatura del presidente Podrían faltar algunas reuniones, faltan algunos detalles que aclarar No están definidas, no están descartadas, pero no están definidas Perfecto Las precandidaturas, principalmente a diputado y a síndico en el TN No están definidas tampoco porque no es nada oficial del partido Ahora, los compañeros, amigos suyos, están tirados a la calle del medio De hecho usted mismo tuvo que mencionar a dos precandidatos a síndico esta noche aquí En caso de Firo, de Bienvenido También usted mismo hablaba de los precandidatos a diputados Mencionó específicamente al doctor Constanzu Pero también se habla del actual gobernador Jesús Mejía Y del ex gobernador Ramosito Sánchez Que podría ser precandidato Hasta el momento es precandidato a diputados Ramosito me lo dijo de manera personal Me lo explicó él mismo que iba a tirar Tengo entendido que no se ha lanzado todavía Vivo me lo dijo también que se iba a lanzar a diputados Y en otro contazo que ya tiene un camino recorrido Que es el gastado mal activo en las precandidaturas a diputados ¿Y qué va a hacer Ricardo con tanta gente de su equipo? ¿Aspirando? ¿No se puede definir con ninguno? No, yo cuando no se había lanzado nadie Yo había expresado mi apoyo al doctor Constanzu Como precandidato a diputado Y obviamente lo que tenemos que entender Es que necesitamos candidatos que sumen, que ayuden Candidatos que asuman de verdad el compromiso De ser un buen legislador Así que yo pienso que hay buenos precandidatos Hay muchos rumores todavía Hay muchos que no son oficiales Que no se sabe si se van a lanzar los que todavía Y mientras nada estamos trabajando y apoyando Los que sí se están lanzando ¿Apoya a Firo Mejía? ¿Cómo asimismo? ¿El candidato asimismo? Yo esa parte la he definido Ya no he hablado con ellos Yo entiendo que este equipo tiene que llevar un candidato asimismo Es importante que Firo, bienvenido Vera, se reúna Trabajense, mira Y el que esté mejor Que vaya a comer candidato Eso es lo que yo entiendo Muchas gracias licenciado Amén 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 Amén